Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más. Como bien habéis leído en el título, hoy os voy a dar una masterclass por no más de 4,99 minutos de vuestro tiempo sobre cómo interpretar una etiqueta nutricional, lo que es lo más básico para saber cómo llevar una alimentación saludable sin tener que hacer dieta. Supongo que nunca habrás tenido un profesor así de guay, que se dé el lujo así de explicarlo con tirantes, pero me tomaré vuestro permiso. Y para que sea lo más práctico posible, lo explicaré como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran. Yendo al grano y con dos ejemplos muy claros. Para ponerte en situación y que entiendas su importancia, primero hay que saber que la alimentación es el factor principal para prevenir enfermedades, estar más activo y descansar mejor. Pero, ah, y entonces ¿por qué no lo hacemos? A fecha de 2016, el último estudio realizado sobre sobrepeso en España, se demostró que el 40% de la población adulta sufre de sobrepeso, del cual el 13% tiene obesidad. Y, consecuentemente, la población menor de edad, hasta el 45% sufre sobrepeso, del cual el 20% tiene obesidad. De tal palo, tal astilla. Por lo que es súper importante tomar conciencia, tanto adultos como jóvenes, y para ello se empieza por lo más básico, que es tan sencillo como saber lo que comemos. Así que, como saber más, no engorda. Y como tampoco creo que te conviertas en un friki como yo, que me estoy una hora al supermercado leyendo las etiquetas, pero solo te advierto que después de ver este vídeo, te vas a enganchar seguramente, ya que sorprende muchísimo descubrir qué es lo que lleva cada alimento y poder clasificarlo. Y con este certificado, herramienta indispensable a partir de ahora en tu móvil, pero que solo te dejo hacer una foto una vez hayas visto el vídeo hasta el final, te vas a convertir en un experto, en una experta de interpretar etiquetas de alimentos. Así que no me enrollo más y empezamos. Yo soy sincero, quería enfocar este vídeo de una manera más teórica y explicando el porqué de cada cosa de manera extensa. Pero he pensado que podría ser el típico caso de que lo que escuchas, te dices, hostia, está muy bien y te parece interesante, pero luego lo olvidas. Y he preferido ir al grano y que vuestros 4,99 minutos, que todavía no han empezado, sean útiles para todas tus próximas entradas en el supermercado. Y ahora sí, activamos el tiempo. Esta será vuestra herramienta indispensable en el móvil para cuando volváis a ir al supermercado de ahora en adelante en vuestra vida y queráis leer los alimentos. Y para que sepáis utilizarla, seguiré lo que tenéis que hacer vosotros mismos con dos alimentos como ejemplo. Y una vez explicado esto, relacionaremos la etiqueta con los momentos pre- y post-entreno. Aclarar que esta tabla la he hecho yo desde cero, indagando sobre cada nutriente y tratando de encajar los números para poder hacer estas divisiones. La alimentación es muy importante y lo más funcional que existe. Por lo que hay que llevar el tema controlado y saber qué comemos a diario. Por eso, como podéis ver en la tabla, dividiremos los alimentos que ingerimos durante el día en un 90% de procedencia saludable y otro 10% de no saludable, de los cuales ingeriremos máximo dos de ellos al día y con una cantidad moderada. Cuando tenemos la etiqueta de un alimento en nuestras manos, lo primero que tenemos que descartar es que no esté dentro de este 10% no saludable. Empezaremos con las típicas tortitas de arroz que llevan chocolate o en este caso de yogur y luego las que no son con chocolate y son las típicas que no llevan nada. Lo primero que nos fijaremos será en si cumple los factores del 10%, como hemos dicho. Por lo tanto, como marca la tabla, que para ser del 10% el primer factor es que tiene que cumplir mínimo de los dos factores, el primero son las calorías. Como podemos ver, sobrepasa las 400, ya que tiene 482 por cada 100 gramos. Así que el primer factor lo cumple. Vamos al segundo, los hidratos de carbono. También supera los 15 gramos marcados de hidratos de carbono de los cuales azúcares. Por lo tanto, ya cumple dos factores, pero lo podemos seguir. El tercero, las grasas. La grasa no lleva al límite marcado, pero le falta poco, así que cumple casi tres factores. Y el cuarto y el quinto, que son el sodio y las trans, no los cumple. Deciros también que las grasas saturadas son las que deberíamos de evitar y que el resto de grasas, aunque no lo marquen habitualmente como tal, son las insaturadas, las más conocidas como las grasas buenas. En fin, estas tortitas son del 10%, así que comeremos máximo una ración moderada, lo que podría ser un paquete que vienen dos. Yo nunca creo que haga falta prohibir un alimento que realmente te guste, pero sí que es interesante saber qué es lo que comemos y al fin y al cabo saber cuál es su ingesta moderada para un alimento que no es nada saludable, poderlo ingerir en su medida. En las tortitas clásicas, como veis, son más grandes. Por eso que es muy importante fijarnos siempre en la etiqueta por cada 100 gramos, ya que estos son diferentes tamaños y no pesan igual. Y si no lo podéis hacer, hacerlo con los cálculos mentales con la cantidad que usen, ya que si no sería como comparar el peso de las nubes con el peso de un pote de proteínas, por ejemplo. El primer factor es descartar si entra en el grupo de los no saludables. Como podemos ver que cada 100 gramos no llega a 400 calorías y tampoco supera los azúcares ni las grasas, es un alimento que pertenece dentro de los saludables. Ahora hay que clasificarlo y de la escala de menos a más, de uno al tres, saber qué grado de saludable es. Primer factor, las calorías. No importan las calorías para determinar si es o no saludable. Así que se lo cumple ya que ya hemos detectado que no pertenece al grupo de no saludables. Por lo tanto, vamos al segundo. Los hidratos de carbono de los cuales azúcares, 82, lo que es muy bueno ya que tiene muy poca cantidad de azúcar, 0,4, ni de lejos se acerca a los 15 gramos y eso quiere decir que la diferencia, los hidratos de carbono que tienen que no son azúcares, los otros son complejos, que son los hidratos que son perfectos ya que son de absorción lenta para tomar por la mañana y poder llegar a la comida con energía y buen estado de ánimo. Y el factor interesante es que tiene 7,7 gramos de proteína por cada 100 gramos. Lo que yo he marcado en la tabla de alimentos saludables que cada 8 hacia arriba es genial ya que contiene una buena porción de proteína por cada 100. Por ejemplo, el pollo tendría el doble de proteínas y por eso mucha gente que entrenan los músculos pues come tanta carne de pollo o clara. Vosotros cuando lo comprobéis lo vais a ver. Tampoco cumple el límite máximo de sal así que cumple todos los factores y evidentemente si cumple los 5 factores como podemos ver abajo en la escala de 1 al 3 la nota que se lleva es un 3 las típicas tortitas de arroz así que sería el alimento ideal para incluir en cada una de nuestras comidas diarias. Ahora es vuestro momento de trabajar descubrir más y haceros una lista de la compra con los alimentos del 10% y los del 90% y si el carro se llena con más alimentos del 10% mala señal hay que dar otra vuelta por el súper y cambiar de carro. A todo esto decir que las etiquetas pueden llegar a tener hasta un 10% de margen de error pero bueno son nuestra única herramienta de referencia la regulación española de consumo eh... consumos... chuleta seguridad alimentaria y nutrición con un centro de control de calidad que les obliga a poner los datos especificados en la etiqueta y por eso vemos alimentos que nos venden con light o diet que deberían tener un 30% menos de calorías a uno igual de su mismo grupo para que realmente se pudiera categorizar de light o diet pero la ley del etiquetado no tiene control así que por ahora ya podéis pillarles y empezar a leer etiquetas de los light y los no light y lo vais a ver aunque además yo creo que es un punto negativo lo de estos alimentos ya que suele ser la gente que los compra tiende a comer más cuando ve el light o diet y el resultado pues cual se le suele engordar más así que leer no fiaros del marketing del envasado de los alimentos que son muy listos ahora que sabemos leer las etiquetas relacionándolo con el entrenamiento os podría recomendar tomar uno de esos alimentos del 10% como pre-entreno o el momento que hagáis vuestra actividad física diaria y si no hacéis empezamos desde ya a hacer una actividad física cualquiera por ejemplo ir en bici durante una hora tres veces a la semana o por otro lado como post-entreno después de haberos pegado buena caña pues ahí en ese momento también es ideal si su consumo es moderado no importará cuando lo tomemos realmente yo os recomendaría por la mañana ya que bien empezar la mañana con ese alimento caprichito que más nos gusta es de agradecer y hace que empecemos el día con más energía y más alegría y también bastante importante esta tener en cuenta aquellos y aquellas que queráis entrenar con un objetivo muscular o de pérdida de peso o definición que en cada comida la proteína esté alta y se incluya un alimento que cumpla lo del 8 o más gramos de proteína por cada 100 gramos y bueno sabiendo esto llegados aquí os felicito por obtener oficialmente el certificado oficial y os animo a compartirlo en vuestros perfiles las fotos del mismo certificado de los alimentos que hayáis categorizado en el 10 o en el 90 y así entre todos nos ayudamos los que estén en la escala del 1 del 2 del 3 o leyendo etiquetas desde casa o en el mismo supermercado ya que así bueno será divertido y entre todos nos ayudaremos alimentaremos esto de conocer nuevos alimentos saludables y con el hashtag este masterclass TFB de fitness boy y bien así la gente también pueda aprenderlo y entre todos ya que es mi objetivo y ahora os paso a vosotros poder contribuir poco a poco a que ese 45% de la población con sobrepeso empiece bajando y como se empieza empezando cuidándoos vosotros por supuesto cualquier duda os recomiendo volver a ver el vídeo para aclarar o comentarle aquí debajo en los comentarios muchísimas gracias por estar ahí detrás una semana más y como siempre ya sabes un like si apoyas más contenido así y a partir de ahora a leer etiquetas todas tus próximas veces que vayas al supermercado con el móvil de tu certificado en la mano y ahora sí a comerse el mundo que si les etiquetas no engorda no engorda no engorda no engorda no engorda no engorda no engorda